PropamGrip Plus es una imprimación promotora de adherencia universal, lista al uso en base resinas acrílicas para la aplicación de pavimentos y revestimientos cementosos y adhesivos cerámicos, sobre todo de soportes absorbentes y no absorbentes. Es ideal como imprimación para la gama nivelantes, que destacan por su gran capacidad de nivelación, su fácil puesta en obra divertido y bombeo, excelente adherencia y compacidad y apto para calefacción radiante y rápida transitabilidad, siendo el nivelante 10 para espesores entre 2 y 10 milímetros y nivelante 80 para espesores de entre 10 y 100 milímetros. Este último también recomendado para forjados y soleras tanto en obra nueva como en rehabilitación y como capa flotante sobre aislamientos acústicos.